Este mapa para 50 oleas va a ser una putiza Yo siento que este mapa está feísimo Sí, pero nomás te quedas en una esquina Te salen de los dos lados Te pones el veterano Yo quiero pensar que me escribiste a propósito así Pero nomás por eso no te voy a invitar Invita con H y con B No hay manera, güey, de que se escribas, no hay manera Este Kigan está bueno, güey Me tienen que decir que compro Barreras, güey No era pura pinche barrera Eso, pero cuántas Un chingo, un chingo Sí, pues todo tu dinero en barreras Y se acaban para ayudarte a ponerlas Sí, perdón, no me dejan ponerlas Chinga, hay otro alimentador de acá, güey, no lo capturamos Seré un chingo Vamos a ver Sí, perdón, no lo capturamos No hay manera Ahorita sí, güey 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 Como que tengo mucho dinero en esto. Me lo imagino que tu te mueves más rápido con eso madre. Acabo de descubrir que puedo girar las barras. No puedo. No puedo. Yo siempre me la llevaba yo. Me dependen de eso, pero yo no creo que los cuatro no se podían girar. Pero yo intento ir hacia atrás, ¿no? Es que no se puso bien a esto. No te la mueves. Muy bien. Intentado, no se puso bien a esto. No se puso bien. Este es el otro. Ya la de las de las de las. Ya la de las semanas. ¿Estamos moviendo barreras? ¿O se ocupan más? Ustedes se pueden poner más, pero es como vean. ¿Qué clase somos? Me puse algo de sentencia. ¡Hijo de perra! Te veo. Estuve en dos barreras en nivel 2. ¿Tienes que se apasiona? ¡Sí! Es pasiva, según yo. ¿No es pasiva? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una desplazada! ¡Sí, para que vaya a subir de barreras en momentos! ¡Tómala! Oh, sí, poco a poco. Ve poco a poco de las primeritos que tocan en los enemigos. No me gusta ese personaje. Ven acá, mi amor. Perfecto. Es mejor así, es mejor así en horizontal que en verticales. Es que, ¿vas a usar más? ¡Portificación, hombre! ¡Los enemigos están en nuestro perimetero! ¡Güey, qué pedo! No puedo agarrar la chingada barrera de acá, güey. ¿Y eso por qué se han ido a entrar? Porque a Tyllene van a agarrar otra, güey, y se agarró esa mierda. ¡Ah, qué pedo! ¡¿Qué pedo?! ¡Ah, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Tengo anime sentinela! ¡A ver! ¡¿Qué sentinela?! ¡No, no, no! ¡Acao! ¡Dejaba de mejorar, güey! ¡Aa, madre! ¡No! ¡Ay! Acabo de Skull, probamos ese pedo, sí, es lo que te iba a decir, güey. Sí, te digo que está buena, y la quería probar, pero... ...como que va a ser complicado usarla, güey. Es el pedo. De menos. Lo tengo para mejorar esta monada. Y aparte que tengo una carta muy bajista, no tiene mucho rango. Todavía. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Oye, podrás insultar con la pistolita, me haga esta. Vamos a hacer la ejecución de la pistola. Voy a recargar por allá. Siento que estoy jugando otro puto juego siendo ingeniero. Uy, güey. Acabo de ver esta madre. Sí, güey. Sí, güey. Tú te quieres llevar las pinches kills del speedrun. ¿Qué series tienes? Ah, güey. Es una verga. Misery. ¿Qué series tienes, güey? ¿X o S? ¿Qué preguntaba el guarda? En una X. Guasa no sigue todavía experto la verga. Lo acabo de leer. Ah, no. Sí me mandó mensaje. El de verga. Hace 15 minutos, güey. Me buzo de esa madre. Ah, perdóname la vida. Ah, sí sí me mandó mensaje. Perdóname la vida. Me que te puse. Sí, me mandó mensaje. Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no... Prué a mi mejor red. Tampoco. 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 Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Me parece una torreta cualquiera güey, como las 4 que hay en el mapa Si Es una mierda güey, como parece que esta decente güey Pues tiene sangrado no, hay una casa que tiene sangrado Pero no la tiene güey La tiene sangrado y esa torreta güey, podría yo agarrar cualquier torreta güey Si sangra o no Pero pues no, ocupa nivel 20 Salió el otro no más Si, 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 si Mira como sangra pa A ver si esta buena esa que... Eso, yo deje Tu pinche sangrado electrificante esta verga Yo voy a literalmente Vamos a reparar Un buen ingeniero pa Todo jodido de la fortificacion iba Todo jodido de la fortificacion iba Si, señor de papel No ¿Me necesitan de la energia? O que quieres? Ya, ya, ya tengo el 10 Nice Ya, ya con eso Lo único malo que... Pues se puede subir la de daño general güey Pero a Chile no lo necesitas güey Ok Está bien O sea... Lo podría subir o no güey Pero yo creo que no hace diferenciar el daño que hace esa mamada Va va güey Puedes ponerlo hasta acá creo Ya llega lo suyo Ya llega el duro Yo voy a irtex Joder puta We got a Zion ¿Para la gamp? Sí, le pago miedo a la chuta Uy, a ver con el bajon A ver A ver Echele billete, méchele billete ¡Suscríbete! Detrae los posibles de visitar Oye, me cortan el culo Yo soy Kiangwey y cerca de Cersar Ah, porque soy negro la verga entonces ¿Qué son las muertes en el Mikormor? ¿Qué son las muertes en el Mikormor? ¿Qué son las muertes en el Mikormor? En el Mikormormor Por no ser tan privilegiado, a la verdad. Acabaron moviendo mi chingadera. Sí, ya la abrigo. El chile del Kigen está chido, pero su patilla, bigote, no sé si esté decente. Es que siento que si estuviera afeitado sería como Kowl, ¿no? ¿La pueden poner en el fabricante? ¿Estás diciendo que todos los neros son iguales? No, pero le pusieron a ver, le pusieron a ver. Oigan, no necesitan casuquera, ¿verdad? Le pudieron haber puesto una barba normal, güey. No, una pinche patilla barba. Su puta madre. No duele mi culo, mamá. Puta madre. Corre, corre, corre. Pégale, pégale. Ay, un puto seguido. No tengo activo. No llego al otro lado. Debilicar eso, güey. El lado al lado, güey. Estoy parando, güey. El de dos se desmonta. El de dos se desmonta. El de dos se desmonta. ¿Qué tal el FECO ahora? ¿Cómo estás? Nuevo mes Nuevo mes Casi apagan También en septiembre Señor Incoming frag Prolapse Voy a preparar Siento que ni siquiera necesitamos tanta pinche correa para los ingenieros No, pero es divertido ser el ingeniero pa Arme ese vergue Poner a la vergue Si De hecho con esa clase vas a conseguirle daño Pero es mi idea wey en Gears 4 había más este En Variedad No, nada más era así No, no es tu idea ¿De fortificación? ¿Vale la pena que ponga de descargas o no? No es normales Si, vale la pena wey Si, tu ponte todo lo que quieras wey Obviamente siempre y cuando hay ahí energía va No, nada más No, nada más No, nada más ¿Cómo consigo la última rápido hoy? Pegando cuerpo a cuerpo o matando nada más Bueno, ya la tengo otra vez No, nada más No, nada más No, nada más Todo avanzado, todo avanzado Ya tienes un saldo Ah, ejecuta que pendejo no me acordaba de esto No, no, no No, no, no Hay que hacer una mierda la torreta, ni siquiera la pone automática, la tienes que mover y eso es una mamada Solito Me mamea al usar la pinche estuñadora para ir a pegar Debatible Debatible ¿Para que ya hay cuatro torretas? Es como xd Pero si me meto en una de esas torretas, te van a coger Están más abiertas, esa la puedes poner en un dead set in Tengo un boomer de este lado Si, si, si Fortification is empty Let's see the future Que sea la madre que te hicieron Y eso es lo que se ha hecho Eh, como parece ya wey Target my mark I'm down Fortification is destroyed Porque me mataron Se dispararon El boomer que se esta... Destruyó todo wey Pues si, se esta fornicando todo el pinche mundo wey Están ahí Están ahí Están ahí un poquito de daño, vieron Excelente Están muertos, finalmente Jalar ingeniero Jalar hijo Pero peor tenía unos razones de estos cagos Si me dijeron wey, pero igual está de la cagos Es alto, es alto que puse una torreta wey así en su cara en el respaldo Pese a la verga Ponla lejos culero, la pones aquí wey Jajaja Jajaja Sentry reloaded Ay antes los rastreadores se han sembrado No al principio El pego... Pásame tu varo para comprar la masa Jajaja Ya no tengo varo para recargar eh Puxa ahorita te deposito Jajaja Jajaja Lanzayama si tiene que rifar ¿Son dos matriarcas? No, una transporte No, una transporte Una matriarca No, una transporte Tiene cara Nunca subes Si, tiene cara ¡Justo No, una constel Que quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser No mames Olvida Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser C'mon, put out a fight, will ya? Let's see what the future holds Down! We got it! Yes! What the fuck, we? Sanctuary, reloading! Down they go Oh, se me mamaron, we? Oh, se me! That's a story cry Boom, boom, boom What about the fortifications? I don't want to be kidding me Costos de reparación Solo cuando hay gavaro, we? Cosa que no hay No sé, porque que será, we? Será porque lo destruyen a la verga, we? No sé Tío, hay 4 torretos nivel 2 Hay como 30 barreras Y hay guardianes Yo creo que no sé por qué hay también Hay barreras que no iban No, está bien, pero por eso no hay lana Yo también ya me subí mi perk No sé ¿Has salido un guardianes? Es bastión Ahí salió la turuna Más allá Párate ese wey, sorpresa wey Más allá de la gavaro Es increíble wey Amele por pendejo wey Jajajaja Por pendejo wey Jajajaja Dos segundos después Que bueno wey, al chile Es que el Kraser es un imán de ETS Es que el Kraser se puso atrás de mi wey Se puso atrás de mi Tenian razón, voy a poner mi torreta atrás La pongo atrás igual dale verga Pasa wey como un guante Da vueltas y... váyame Chulada wey Te hace falta munición a la torreta wey Te falta tu sangradito, tu estimulante Para que aguantes También no te quieres pasar de verga wey Osea, nivel 3 wey Pinche maestro, no digas mamada Si, pinche maestro, nivel 3 wey No digas mamada A chile se me hace muy roto todo lo que has reparado Todo lo que has construido wey Para un nivel 3 Porque soy una verga wey Una verga y por eso no tenemos bar Necesito atención médica Y así viene ulti Si viene ulti Si viene ulti A esta la voy a dejar luego a la cañada Si 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 fly Si 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 Portificacion deployed! I don't see a future for you Minimo esta bueno que nada mas lo reparas Y ya revive wey Ese ingeniero tuvo su titulo de ingeniero Andale Portificacion upgraded! Ah no es un mecanico no ingeniero wey Si no me confonda Lo que no entiendo es porque haces barreras 3 O estas... En esas barreras se va el pinche dinero No 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 sirven esas Sirven para bloquear El saltos de los jubis nada mas Mira wey yo la quiero poner Porque se ve bonito wey Deja de ser estupideces Mira me voy a poner aqui wey Y tu barrera se va la verga Tu ni vas a caca wey Tu vas en el otro pinche lado wey No perteneces a ninguna wey wey Siempre te tienes Deja de ver Tengo un bastion pa la derecha Creo que sabe que la se va a repetir lo asi Osea Tengo una mayor gente que no tiene un pinche Tu ves el bastion esta a lado r a y y y y a Hijo de puto, no mal, me derribó, hijo de puta Es increíble, güey I owe you one Nice punch Incoming front It's time to hit it Throw and smash me Two left Enemy contact They don't know what they're dealing with Hijo de puta We're done Yeah, papa Salió una torreta literalmente del otro Focus, güey Fortification destroyed No, mames, me maté una, soy pobre Fortification upgraded Sentry upgraded Hey, güey Yo en esa madre hago sangrado, ¿no? Pum, pum, pum Todo puteado de este lado, güey Pero... No, ese mecánico Oye, son una mierda, güey Seis bajas tiene este pinche... Hey, pero repara las barreras, güey Es que estoy haciendo... Esa, esa, esa Todo el lado izquierdo se va a matar, güey Va a matar todo este lado, güey Vamos a matar todo este lado, güey No hay para allá, eh Oh, esa es mi ulti aquí con el transporte Oye, esa es mi ulti aquí con el transporte Ho, quien se es señor Biarete adelante y noistol Chateamente El pilso nuevo Stop 혹 una de anti-minemema Después de Los huy, ma mistakes Select el становo Báti, diplomatic Chatea Parque de atrás Cuenta ¿También Hay que tomar Explore Incoming frag Hació υ ¡Suscríbete al canal! Es ingeniero estudiado en la avenida del Seúl Ahorita sale alguien de ahí y dice, ¿qué pedo? Yo me gradué ahí Era 93, acabé siendo 97 ¿Cuánto subiste unos 10 niveles? 13 Era... no sé ¿Eras 93 y subiste 97? Sí, eso salía No, yo digo del ingeniero, güey Yo digo tu pichiquenero de papel, subí a 11, güey Ahí está, güey, sí, mal Ya se viene el mejor ingeniero de todo Yucatán Mientras estés en el piso, no creo Aprovecha, aprovecha estos de 12, güey Es una mierda esta, güey, yo subí a 11